¡Eso dice! Me voy a llorar Y no hace falta que me digas el porqué de ese llanto Se ve que no quieres que él es toda tu vida Pues me cuentas y te refieres a él Como si fuera lo máximo El amor te ha cegado, te ha cegado Como a mí Porque así como tú Yo también a veces lloro al no poder tener conmigo A esa mujer que para mí es el amor Y que por suerte solo me puede ver Como un buen amigo Tú le lloras a él Mientras yo lloro por ti ¿Y cómo dice? Porque todo que sé ¿Y cómo dice? Te enamoraste de quien no puede quererte ¿Por qué? Dime por qué No te fijas en mi que te he querido siempre Te veo llorar Te veo llorar Y solo puedo esperar A que por fin te des cuenta Que el corazón que te ama Es el mío y no el de él Mejor que tuvo que ser chiquita Porque así como tú Yo también a veces lloro Yo también a veces lloro al no poder tener conmigo A esa mujer que para mí es el amor ¿Por qué? No te fijas en mi que te he querido siempre Te veo llorar Te veo llorar Y solo puedo esperar A que por fin te des cuenta El corazón que te ama Es el mío y no el de él Porque tuvo que ser Porque tuvo que ser Ok, que no es un único video para todos ustedes Muchas gracias por ese aplauso Gracias por ver el video